¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles fueron los méritos futbolísticos hoy del equipo para ponerse y sobreponerse a las adversidades? Y venir a hacer lo que veníamos haciendo, que es lo que nos viene dando resultados, pelear cada pelota como la última. Cuando se puede jugamos y cuando no peleamos, eso lo tenemos claro, y es lo que nos está dando resultados. Así que contentos porque rescatamos un punto muy valioso. ¿Sientes que el equipo jugó mucho mejor en la corte final de la segunda mitad? Adelantaron las líneas, estuvieron más próximos al arco contrario. Es mi punto de vista, no sé si coincide. Sí, sí, creo que también un poco la necesidad de salir a buscar el partido nos hizo proponer un poco más y nos dio resultados. La campaña es muy, pero muy buena de UTC, es más cerca de clasificar a un torneo internacional, Mauro. Muy buena, sí, la verdad estamos muy contentos, lo dije la vez pasada cuando me preguntaron también. Nosotros estábamos convencidos, somos un grupo chico, con pocas variantes, gente que trabaja para el club. Así que estamos contentos con la campaña que estamos haciendo, que por ahí nadie se lo esperaba, pero nosotros sí. Así que lo valoramos muchísimo. Un equipo que se ha hecho muy fuerte en lo colectivo, con altos niveles individuales, y esto se ve reflejado claramente en la tabla de posiciones. Sí, pero los niveles individuales los potencia el equipo. Eso está clarísimo y lo sabemos, por eso entrenamos para eso. Cada uno cumpliendo su rol y ayudando al compañero. Así que estamos muy contentos. Mauro, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos en otro momento. Chao, gracias. ¿Escucharon al goleador de UTC?